En este espacio que se está renovando de a poco, junto con Rodar Cultura, el Cine Club Coliseo y también los socios y profes que se suman para ir poniendo un granito de arena en darle movimiento, movilidad a este lugar y que sea un lugar que transite el arte en todas sus expresiones. Así que estamos contentos ahora porque se pudo pintarse, pudimos cambiar toda la parte de la instalación eléctrica, poner luminarias nuevas. Ahora este sábado vamos a ver si arrancamos con la escalera, con un poco del trabajo de todos también y amigos que se vayan sumando también para tratar de mejorar toda la parte del acceso. Y bueno, contentos porque se van haciendo cosas y se van integrando nuevas propuestas. Bien. ¿Se le va a poner un nombre también? El nombre se le va a llamar Espacio Cultural Coliseo. Ya está el cartelito, pronto lo vamos a poner para que la gente lo identifique mejor, pero es así como se va a llamar y abarca la parte de la tartulia, la sala de la peña, la salita que está al lado de la peña que es el anexo y bueno, eso vendría a ser las partes que abarca. La tartulia es donde está el Cine Club Coliseo básicamente y bueno, Rodar Cultura va participando generalmente en la peña o en distintos espacios que hay acá en el teatro. Muy bien. Hablando de presentaciones y de espectáculos, bueno, vamos a tener la oportunidad de ver a un guitarrista de excepción en los próximos días que va a estar en Belvino. Así es, el 8 de junio a las 21 horas va a estar en esta sala Horacio Burgos, que es uno de los mejores guitarristas, considerado como uno de los mejores guitarristas de la Argentina y tiene una versatilidad muy grande en los géneros que él aborda y ha trabajado con Marcela Sosa, con Alejandro Dolina, con muchísimas figuras, con Rubén Rada, con muchísimas figuras muy importantes de la música. En esta oportunidad él va a venir con Pato Pedano también, que ya prácticamente no necesita presentación acá en Belvino. Es el director de Acualmena y tiene una trayectoria enorme. Y con muchos músicos y músicas invitadas, porque ya se ha hecho amigo el Horacio de las diversas oportunidades que ha venido. Entonces va a estar Marcela Orge, va a estar Silvino Zavarrena. Va a haber muchos músicos sorpresas y también invitados que por suerte van a acompañar esto. También va a hacer un taller destinado a músicos en general. Lo está llevando más adelante Matías Doneto al taller, a la organización del taller. Y bueno, va a ser ese mismo día acá en esta sala entre las 2 y las 5 de la tarde. También se anunció que el 15 y 16 del mes próximo se dictarán talleres de danza por parte de docentes de la Fundación Julio Boca. Viene la Fundación Julio Boca el día 15 y 16 de junio a dictar talleres de clásico, contemporáneo y jazz en los niveles principiante, intermedio y avanzado. Lo importante de la venida de la Fundación es el aprendizaje que nos brindan estos grandes maestros, que es Daniel Negroni en clásico y András Rosso en contemporáneo y jazz. Es muy importante para nosotros también recibir a la Fundación, ya que la Fundación trabaja recorriendo el país y con estos talleres surgen las becas que ellos después entregan a los alumnos para poder seguir aprendiendo. Creo que uno de los objetivos principales de estos talleres es permitir a los jóvenes un aprendizaje con grandes maestros, pero aparte la posibilidad de obtener becas de estudio para los talleres de verano y de invierno en la Fundación Julio Boca y becas también para el año lectivo, que eso a nosotros que estamos en el interior del interior es una oportunidad enorme para poder seguir aprendiendo y creciendo y conociendo otros lugares y tener también otras herramientas para seguir trabajando en lo que nos gusta. Muy bien. ¿Interesados en participar de los talleres, cómo deben hacer? Tienen que comunicarse, pueden comunicarse a la página de Rodar Cultura, a la página de Desiderata o también por mail a desiderataballet.gmail.com o un mensajito al Face, a mí por privado, no hay problema. La convocatoria está abierta para la gente que tiene ya mucho conocimiento, pero también los que recién han empezado a bailar, viene con niveles muy básicos de principiante para que todos lo podamos aprovechar. Y hay algo muy importante como para recalcar que todos los maestros que quieran que se dediquen a la danza pueden venir a observar el taller gratuitamente. Eso es importante porque nosotros como docentes necesitamos seguir capacitándonos y muchas veces no es posible dejar nuestro trabajo para poder hacerlo, esas capacitaciones y ahora tenemos esta oportunidad de que la capacitación viene a nuestra ciudad y a nuestro espacio. Por lo tanto es muy importante que lo hagamos y que nos apoyemos entre los artistas locales.